Estuvo a los comentarios de Ricardo. Adel es un éxito, pero también... Este imitador es un genio. Se prende la cámara y él está a actitud Luis Miguel. ¿El manager está por aquí? ¿Ha venido el manager? No, no, no. Está de vacaciones. ¿No has mandado de vacaciones? ¿Qué raro tú aquí solo, Luis Miguel? Sí, que estoy con mi familia también. Menos mi madre, lamentablemente. Escúchame, esta canción dice Ahora te puedes marchar. ¿Se lo dedicas a alguien en especial? Yo creo que a nadie en especial. Yo solamente quiero que la gente disfrute de esta canción maravillosa que tengo para todos ustedes. Muy bien. Oye, muchas gracias. Vaya posición, amigo Ricky Martin. ¿Qué hablo? Luis Miguel. Ay, Dios mío. Como dicen en mi país, puso un huevo ahí ella. Qué gracioso, de verdad. Se equivocó ahí de cantante. Temporada algo hoy. Temporada 22. Él es Luis Miguel. ¿Por qué te ríes, moniquita? Escúchame, se me ha roto el zapato. Se me ha roto el zapato. Recordemos al original. A Luis Miguel. Y nuevos con Yo Soy, la canción Ahora te puedes marchar. Vamos. Luis Miguel. Yo soy. Yo soy Luis Miguel. Vámonos. Eso. 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 Bárbaro. Bárbaro. Actúa idéntico. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Bárbaro. Respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. Sería. Increíble este brother. Yo de verdad al principio, señores, pensaba que este chico era peruano, pero no, señores. Bueno, ahora sí, mi gente, que el perrito parece que quería bajar. Señores, increíble voz de este chico. De todas maneras, señores, este brother es espectacular. Se parece bastante a Luis Miguel. Esa agarradita de cabello. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver. Idéntico, idéntico. Estoy sorprendido con la maravillosa melodía de la voz de este imitador. Fuera de Kimita, tiene una gran y excelente voz. Muy duro. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Y él es súper confiado con él, porque él sabe ya que lo tiene bien practicado, bien analizado a Luis Miguel. Yo diría que él está a un 80% de parecerse a Luis Miguel, ¿saben? Pero esto es una opinión mía, sin ofender a los demás, sin nada. Ustedes déjenme su opinión ahí en los comentarios, que para eso es que estamos aquí, para opinar, señores. Movimiento bien. Y esa cara de Mari Carmen Marí, ¿qué le pasó, bro? Que la veo ahí como media triste. ¿Qué pasó, Mari Carmen? Qué buena canción, señores. Esta canción todavía en estos tiempos se escucha impresionante, con una energía bien chévere. Y él lo está haciendo genial. Nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Voy a ver qué dicen los jurados, pero voy a dar antes que ello, rápido. Lo que siento es que realmente sí le falta en ese momento, porque ahorita el bro debe de tener a Luis Miguel ya perfecto. Pero sí creo que ahí él estaba un 80% de parecerse a Luis Miguel. Creo que Luis Miguel en ese momento, a pesar de ser joven, tenía la voz un poquito más engolada. Creo yo, los que conocen perfectamente y saben de canto, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Pero sí siento que le faltó varias cosas a este brother aquí. Así que vamos a ver lo que dice el jurado mejor. ¡Muy bien! Tremendo tema de Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Ricky Santos, preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Mari Carmen Marín, la escuchamos, por favor. Muy bien, extraordinaria presentación. Lo único que te podría decir ya a estas alturas de la competencia es que ya tienes la voz, ya tienes muy bien estudiado el personaje. Creo que los detalles, el que sigas puliendo sus movimientos y esos detalles van a hacer que te alejes de tus compañeros. Así que sigue puliendo todos los detalles. Espero que te siga yendo súper bien. Los detalles y la precisión, eso va a ser lo que realmente haga que tengas el personaje en redondo. Esta ha sido una extraordinaria presentación. Katia me pidió que mañana cantes... ¿Qué cosa? Si es que pasas, mañana cantes... No vuelves a la noche. No vuelves a la noche. Si es que pasa, porque nosotros tenemos todavía el poder, porque hoy día se va uno. Entonces, si es que pasase... ¿Dónde está? ¿No se vio raro eso que acaba de pasar? Katia dice que mañana... ¿Ustedes se imaginan que ya tenían coordinado de que él pase esa ronda? Se vio raro eso, pero vamos a dejarse la pasar al jurado en ese momento, porque eso fue hace mucho. No ocúpese la lluvia, será que no me amas. Siempre cantando ahí a mí. ¿Puedes cantar ahí a mí? Sal de la zona del confort ya. ¿Cómo sería? No ocúpese la noche. Ahí, ahí, ahí. No ocúpese la luna. La Katia no me ama. Realmente creo que Katia, que el romance se ha cortado aquí. Sí, ya no sé. Ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé qué voy a hacer. Sí. Porque yo le pedí show. Le pedí que se saque ese terno que lo tienen pegado hace rato todas las galas. Que me cambies un poco Luis Miguel. Me encanta la melena. Eso sí, un punto para ti. Ojo que este vestuario es de la referencia de esta canción. Claro, porque ellos hacen videoclips, hacen conciertos en vivo. ¿Y de el terno? Eso es otro tema. Eso es otra cosa. Además que Luis Miguel, el 95% siempre tuvo terno puesto desde niño. En ocasiones tenía dos, tres ropas diferentes. Pero el brother siempre era bien ensacado, bien todo, señores. Muy bien, Magdiel. Muy bien dicho, Magdiel. ¿Me entiendes? Porque yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que está con terno. ¿Pero es el concierto en vivo? No. No imitan videoclips. Conciertos en vivo. Esa es la referencia. ¿Es un poco de concierto en vivo? Esto de acá sí, igualito. ¡Vamos, Maricar! Ok, señores. Me gustó. Opino lo mismo que dijo el jurado. Ya el jurado dijo lo que pensaba. Y yo lo que agrego es simplemente que en ese momento sí le faltaba un 20% para parecerse full, full a Luis Miguel. Varias cositas. Pero de todas maneras tenemos que decir que este chico como imitador es increíble imitando a Luis Miguel de todas maneras, señores. Así que ya tú, Chávez. Recuerda regalarme un like, suscríbete a este canal y pídeme abajo qué otra reacción te gustaría ver. Así que ya tú, Chávez. Bye.